Tlapa Guerrero Yo estoy rescatando la lengua, claro no a todos les gusta porque dicen que no está bien, que es algo que no va con el rap Gonzalo es indígena nazavi de la montaña de Guerrero, rapea desde hace más de una década Lo aprendió en las calles de New Jersey y la Florida en su vida como indocumentado Cuando empecé fue cuando me discriminaban, empezó todo allá en Estados Unidos Ya cuando me deportaron me vine por acá para México, llegué acá y es lo mismo acá también Pero aquí el que discrimina son las mismas personas que hablan dialecto Entonces yo agarré mi libreta y empecé a hacer en mi lengua la letra y todo eso Es considerado un fenómeno musical Sus letras circulan en internet y en pequeños circuitos de jóvenes raperos El Tlapa de Comonfort tiene su peluquería El oficio lo aprendió en los suburbios de Estados Unidos Pero este pequeño local es más que un sitio de trabajo Aquí confluyen otros que como él se identifican con el rap Vamos a hacer algo de freestyle Esta vez con el rapero de la montaña Esta vez improvisamos Aquí todos estamos, somos una sola raza Sin parar, porque esto es mi manera de expresar yo Y así es como yo siempre lo voy a seguir haciendo porque es mi manera de ser Yo Cuanto este, empecé a escuchar su rap de él que es este en su lengua mixteco Yo me sorprendí y digo, wow, ¿habrá otras personas que hagan canciones en lengua? La espera terminó, por fin llegó la métrica perfecta Guardada mucho tiempo en mi libreta La letra que proyecta otro mundo La forma diferente En esta región el rap es un sonido presente desde hace casi 10 años Colectivos juveniles luchan por abrir espacios para su manifestación artística Cargada de simbolismos, de migración, discriminación y la violencia Es afirman su forma de resistir y cuestionar esa comunidad que transita entre la cosmovisión indígena Y el apabullante urbanismo Una computadora es suficiente para hacer sus mezclas y canciones Ellos son la familia de Gonzalo Quienes le han permitido transitar en los dos espacios que le dan identidad El urbano rapero en el que es peluquero Y el comunitario indígena en el que hace tortillas De la peluquería yo vivo Y de la tortillería, bueno aquí no es mucho lo que me pagan Porque es de un familiar, también yo le estoy echando la mano Hasta el momento el rapero de Tlapa, como se hace llamar Tiene 10 canciones grabadas Una de ellas en tú, un sabio, mixteco Pero no les ha escrito solo Elvia, su pareja, compone y canta con él Ninguno de los dos ha estudiado música Es más, ni siquiera cuentan con una computadora para hacer sus mezclas y bases musicales Y nos gusta cantar, pues por lo menos Si nadie lo escucha, pues hay que guardar los discos Cuando ya estamos viejitos, ya lo escuchan Cuando queremos conseguir las piezas vamos a un ciber Ahí conseguimos las piezas La música no se oye con ritmo A lo mejor la pista va para allá y nosotros vamos para acá Sí, a veces también cuando la pista, el disco está rayado Ya todo se fue abajo Y ahorita apenas estoy aprendiendo Todo, re, un, todo eso Tienen escritas y en proyecto Más canciones en mixteco Pero no han podido salir de esa libreta Grabar cada canción les cuesta en promedio 200 pesos Que apenas los ganan en una semana de trabajo conjunto en la tortillería Desde hace tres años Gonzalo graba su música en el estudio de Don Juanelo Quien fue el primero en confiar en su talento Mixteco, soy mixteco, represento a mi gente mixteca Porque somos como los aztecas Pónganse alerta, el mixteco va para arriba Porque mis palabras riman La voz de la montana es la que me anima Nos vamos, esperamos a que no haya tanto ruido Y empezamos a grabar Gonzalo ha hecho presentaciones en eventos del pueblo Y congresos de la lengua indígena Su trabajo es reconocido Y mi canción me dicen ratero Porque así siempre me han dicho Ah, a lo mejor es ratero Sí, es de lo peor Pero no me conocen